¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Y así tus refuerzos! ¿Quién ríe al último? Da vida a la magia. No magia a la vida. ¿Te gustaría tomar una cepa conmigo? Cuanto más crece tu miedo, más pequeño te vuelves. Veamos quién ríe al último. ¿Te gustaría tomar una cepa conmigo? Cuanto más crece tu miedo, más pequeño te vuelves. No más crece tu miedo, más pequeño te vuelves. ¡Esto es lo que te gustaría tomar una cepa conmigo? ¡No es lo que te gustaría tomar una cepa conmigo! ¡No es lo que te gustaría tomar una cepa conmigo! ¡No es lo que te gustaría tomar una cepa conmigo! Con magia, el enemigo ha sido asesinado. La tortuga aparecerá pronto. Cuando te pides de tu miedo, más pequeño te voy a hacer. ¿Me gustaría que te pides el enemigo? ¡Aresinado a un enemigo! ¡Se le han pegado! Un enemigo ha sido asesinado. Está fuera de control. Sé quién soy. Y pronto lo sabrás tú también. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo 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 ha sido asesinado. ¡Réjame, Paco! ¡Necesito refuerzos! Sé quién soy. Y pronto lo sabrás tú también. ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Asesinado doble! Un aliado ha sido asesinado. ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Fuerto! Y pronto lo sabrás tú también. ¡Fuerto! ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Da vida a la magia! ¡No magia a la vida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Sé quién soy! ¡Y pronto lo sabrás tú también! ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ni nada más! ¡El ámpago! ¡El ámpago! ¡Ataquen! ¡Ni nada más! ¡Ni nada más! ¡No magia a la manera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Insparable! ¡El enemigo ha sido asesinado! Da vida a la magia, no magia a la vida. ¡Insparable! ¡Así se ha perdido el enemigo ha sido asesinado! ¡Inparable! ¡Da vida! ¡No hay magia a la vida! ¡Veamos un río al último! ¡Disparante! ¡No la acabó! ¡No la acabó! ¡Vinaliza! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Sé quién soy! ¡Y pronto lo sabrás tú también! ¡Casi un dios! ¡No ha sido asesinado! ¡No ha sido asesinado! ¡A un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Sé quién soy! ¡Y pronto lo sabrás tú también! ¡Legendario! ¿Te gustaría tomar una tira conmigo? ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Racha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Veamos quién ríe al último! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Legendario! ¡Un aliado ha sido asesinado! Finalizado ¿Te gustaría tomar una copa? ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Veamos bien! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ligendario! Finalizado ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Cuanto más crece tu miedo, más pequeño te vuelves! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Ataque! ¡Un enemigo ha sido destruyó! ¡Cuanto más crece! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has asesinado aún en el mundo! ¡Has sido asesinado! ¡Aniquilado! ¡Seguro! ¡Y pronto! ¡Victory! ¡Gracias!